PBI recibió 12 nuevos vehículos policiales para apoyar su labor investigativa en la región. Operativo de salud benefició pobladores de Cerro Chuño. En un bus panorámico, adultos mayores recorrieron circuito histórico de Arica en Día del Patrimonio. Tradición, fe y devoción de afrodescendientes al participar de la Cruz de Mayo. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros Rodrigo Fuentes Garcés, director regional de la Corporación de Asistencia Judicial, con quien conversaremos respecto a las estadísticas de atención en la región, los desafíos para el futuro y los distintos convenios y programas con que cuenta la institución y la incorporación del programa Mi Abogado. PBI recibió 12 nuevos vehículos policiales para apoyar su labor investigativa en la región. Se trata de un proyecto que data del año 2015 y que fue financiado con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que alcanzó una inversión de un poco más de 384 millones de pesos y cuyo fin era reponer la flota automotriz con vehículos equipados con elementos de seguridad y de telecomunicaciones necesarios para cumplir de manera eficaz con las misiones propias que desarrollan las distintas brigadas especializadas de la Policía de Investigaciones en las regiones de Arica y Parinacota. Primero que todo es recibir un tremendo respaldo del gobierno regional, del gobierno actual y también del consejo regional donde nos apoyan con nuestros proyectos y principalmente con la renovación del parque automotriz. Nosotros somos una de las regiones que tenemos prácticamente el 100% operativo de los vehículos policiales y que están en funciones propias de las investigaciones que los detectives realizan para brindar seguridad a cada uno de los integrantes de nuestra región de Arica y Parinacota. Como gobierno regional hemos hecho un trabajo fuerte, un trabajo intenso en lo que es seguridad pública. Hemos estado trabajando durante todo el año desde que asumió el presidente Sebastián Piñera con un pilar fundamental como la seguridad pública, un trabajo con el sistema táctico operativo policial, con lo que es la ronda de operativos que se han hecho en distintos sectores de nuestra ciudad y hoy día con un nuevo programa que ha lanzado el presidente Sebastián Piñera de Calle Segura. Y por lo tanto ese compromiso lo tenemos, tenemos que seguir trabajando porque sabemos que hay mucho más por hacer, sabemos que tenemos una encuesta NUS que ha sido positiva pero que sin embargo no podemos bajar los brazos sino que tenemos que seguir avanzando en lo que la ciudadanía ha pedido, es poder vivir en paz, poder vivir tranquilos. Hoy día estamos haciendo entrega de 12 vehículos a la PDI para reforzar el trabajo que ellos han estado haciendo a quienes agradecemos el compromiso por la seguridad pública de nuestra región. Y agradecemos también a los consejeros regionales quienes son parte de este proyecto, son parte de esta mirada que tenemos todos por que nuestra región de Arica y Parinacota esté cada día mejor. De esta manera se realizó la entrega simbólica de las llaves de los nuevos carros policiales en una ceremonia en la que participaron distintas autoridades encabezadas por la intendenta regional María Loreto Letalier. Operativo Municipal de Salud benefició pobladores del Cerro Chuño. Un completo operativo de salud y social realizó la Municipalidad de Arica en la Villa El Solar en las poblaciones Cerro Chuño, el que benefició a un vasto sector del populoso barrio. La Municipalidad, a través de la Dirección de Salud Municipal, Dizam, acercó la atención primaria de salud y los servicios municipales de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco, a la comunidad con la realización de exámenes preventivos, toma de muestras, VIH rápido, atención veterinaria, papá Nicolau, médico, dentista y la atención a migrantes, ya que en el sector existe un número importante de ellos. Excelente porque así nos sentimos apoyados de parte del alcalde. Damos gracias también a don Gerardo Espíndola que escuchó nuestro llamado para que todos los vecinos pudieran acercarse a hacer los diferentes operativos de salud, para los perritos, para todo, social de hogares. Muchas gracias a la Municipalidad. ¿Cuántas personas son, bueno, en el sector acá? Bueno, somos hartas las familias. En una casa pueden vivir hasta dos familias, una arriba y una abajo. Y gente que trabaja. No es gente, como piensan todas las demás, personas que son delincuentes, gente de esfuerzo, de trabajo. Se lo puedo dar, fe y testimonio de lo cual. Bueno, mira, este es un operativo de salud, un operativo social también. Estamos con la LISAM, con Divego, con voluntariados de iglesias, de otros sectores también que están acá acompañando. Este es un sector de una de las sectores en toma, el sector de Cerro Tuño, pero para el otro lado, un sector que está bastante escondido, bastante olvidado, donde también hay problemas. Hay problemas de salud, hay problemas que tienen los niños, hay adultos mayores. Y independiente de la situación en la que están hoy día, acá viviendo las familias, como Estado, como municipalidad, tenemos que hacernos presentes. Acá hay niños, acá hay personas que requieren el apoyo, tenemos que nosotros trabajar también con ellos. Así que estamos en este operativo en conjunto con los dirigentes y las dirigentas de este sector, con muchos otros sectores que están apoyando para poder brindar los servicios y acercar también la municipalidad al territorio, al terreno, como ha sido parte permanente de nuestra gestión. La iniciativa permitió reforzar la atención médica y prestación de servicios en la comunidad, en el vasto sector poblacional, en especial en aquellas familias de escasos recursos y que no tienen los medios económicos para desplazarse hasta algún centro de salud. En bus panorámico, adultos mayores recorrieron circuito histórico de Arica en Día del Patrimonio. La Catedral San Marcos de Arica fue el punto de encuentro entre la Intendenta María Loreto Letelier, la Ceremia de Bienes Nacionales Carla Villagra y los adultos mayores de la Fundación Gente Grande, quienes participaron este sábado del circuito patrimonial organizado por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales en Arica. En el recorrido, según detalló la Intendenta María Loreto Letelier, el objetivo de la actividad fue recorrer junto a adultos mayores diversos rincones de nuestra tierra y además conocer la importancia histórica y patrimonial que tienen. Sí, hemos iniciado la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural, 20 años de esta actividad tan bonita que ofrece para todo el país y especialmente para nuestra región de Arica y Parinacota. Y hemos iniciado el día con una actividad muy linda, estamos haciendo un paseo turístico, iniciativa de la Ceremia de Bienes Nacionales Carla Villagra, con un grupo de adultos mayores, un grupo de gente grande y que han ido conociendo distintos sectores de nuestra ciudad. Hemos estado conversando con ellos, están muy contentos y yo aquí acompañada de Gladys, ¿cierto? Sí. Quien me ha conversado mucho de Arica, antiguo, de distintos sectores, está muy al día en todo lo que pasa. Yo soy ariqueña y tengo 97 años. Así es que ha sido un grato paseo, para ellos ha sido muy bonito también y eso para nosotros nos deja muy contentos. Han disfrutado de este paseo, hemos ido por distintos sectores y están ellos muy contentos. Invitamos a la comunidad a que vaya a los distintos sectores, a los distintos patrimonios que tenemos como región de Arica y Parinacota y que disfruten. Es una actividad gratuita, es una actividad donde muchos participan, muchos visitan y queremos que todos estén hoy día conmemorando el Día del Patrimonio Cultural. En la misma línea, la señora Gladys Oporto, ariqueña de 97 años, agradeció a las autoridades por el entretenido paseo que le permitió recordar pasajes de su infancia y adolescencia en el Arica de antaño. Sí, es bonito, porque es más fácil ver así que cuando uno va a una meca, ¿no? Así uno ve todo, para todos lados. ¿Ha cambiado mucho la Arica que conoció usted? Mucho. La Arica era así chiquita nomás. ¿Ha crecido bastante? Mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, esto no existía. ¿Así que le gustó el paseo? Sí, muy bonito. La iniciativa se marcó dentro de las 1.800 actividades que organizó el gobierno para conmemorar el Día del Patrimonio que nace en 1999 con el objetivo de dar a conocer a la comunidad el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de cada ciudad. Hoy en NotiVision estará con nosotros Rodrigo Fuentes Garcés, director regional de la Corporación de Asistencia Judicial con quien conversaremos respecto a las estadísticas de atención en la región, los desafíos para el futuro y los distintos convenios y programas con que cuenta la institución y la incorporación del programa Mi Abogado. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!